¡Aplausos! Una noche buena que yo preparé una cena pa' invitar a mis paisanos En la reunión llena de españoles entre palmas vino y ole por España se brindó Como estaba prohibido por la liseta allí nadie bebía vino de España Y yo pagué a precio de oro una receta para que se nos diera vino español Vino español, vino español Vino de nuestra tierra bebimos en tierra extraña ¡Qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España! Por ella brindamos todos y fue noche de unión La noche buena más buena que soñar pudo un español Más de pronto se escuchó un clamófono sonar ¡Calla todos! dijo yo y un paso doble se oyó Que nos hizo recordar Oyendo esa música Allá en tierra extraña Ya nadie reía Ya todos lloraban Ollendo esa música Allá en tierra extraña En el paso doble español Suspiros de España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!